El haberte tenido confianza fue el error más grande de mi vida Te dejé que fueras con tus padres, ya sabía que no me querían Yo no sé qué consejos te dieron, me dejaste a los catorce días Te quería para toda mi vida y yo siempre te daba consejos No pensé que fueras tan cobarde, ahora sí que llegaste muy lejos Ahora vas a llorarle a tus padres, pues contigo jamás yo regreso Quiero darle alegría a mi vida, porque tú ya me dejaste libre Ya no quieres vivir con un hombre, quieres calar de muchos calibres Piensas que por ti me ando muriendo, si hay millones de mujeres libres No fue nada fácil olvidarte, no lo niego si le sufrí mucho Ahora puedes decirle a tus padres, que te busquen alguno a su gusto Y si ese tampoco te llena, ya mejor que te compren un burro